Un momento a ti A ver que esto está retorcido Buenas tardes Hola papá Hola papá, hoy es navidad Me acabo de levantar Me acabo de levantar Me acabo de levantar Me acabo de levantar ¡Suscríbete! ¿Qué te sientes? ¡¿Qué te sientes? ¡Ay, qué te sientes mi mal! ¡Ay, qué te sientes mi mal! ¿Qué es eso, mi amor? Tu primer regalo de Papá Noel, dice, que te enteres, claro. ¿Nene? ¿Nene? ¿Cómo está Nene? ¿Nene? ¿Puedes bajar esto si lo ves? ¡Hola Nene! ¿Nene? ¿Que te vayas? ¡Ah la nariz! ¡Vaya si quiere ver ella! Mira, el lula ¿El carrito? Si, me igual que el muñeco ¿Te acercas? Si No, 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 no. Gracias.